Es un caballero en todos los sentidos. ¿Puedo volver a verla? No me importaría. ¿Pero significaría algo? No. Si no salgo con usted, ya saldré con otro. Parece que no sabe en qué ocupar su tiempo. Debería estar estudiando. ¿Y por qué no lo hace? Porque prefiero verla a usted. ¿Alguna de las chicas le ha visto esperándome aquí? No lo sé. ¿Tiene alguna importancia? Es que suelen reírse de usted. ¿Y eso? ¿Por qué? Dicen, estás enamorada de él. ¿Puedo llamarte Mildred? No me importaría. Oye, no digas eso nunca más. ¿Por qué no? Pues, da igual, te llamaré Mildred. Tú puedes llamarme Philip. Sí, me acuerdo. Soy algo torpe para estas cosas. ¿Me das un beso? No. Mildred, ¿querrás venir conmigo el sábado al teatro? No me importaría. Hay una cosa que quiero preguntarte. Y así es mucho más fácil. Para mí también lo es. Tengo que decirte algo. No, no, espera. Yo primero. Yo primero. Lo siento, Philip. De eso precisamente quería hablarte. Tenía que haberte lo dicho antes. Es que yo... voy a casarme con otro. ¿En serio? ¿Con quién? Con un hombre que conozco. Gana mucho dinero. Sí, claro. Estoy seguro. No irás a enfadarte por eso, ¿verdad? No. Piensa que ya tengo 24 años y que el tiempo pasa. Este hombre parece tener un buen futuro y... No me gusta comer y salir corriendo, pero tengo una cita. Me voy al teatro con el caballero que... Bueno, ya sabes. ¿Juegas esta noche o solo das? ¿Juegas tú esta noche? Sí, yo juego, naturalmente. ¿Y cuánto vas a ganar? Melba, alguna cosa ganaré. No te preocupes. 25 años. Me he estado haciendo una reputación durante 25 años. Mi honestidad, mi integridad... ¿Recuerdas lo que dijiste de hacerse trampas? ¿A uno mismo? ¿De qué me estás hablando? Sabes muy bien de qué te estoy hablando. Pues te diré una cosa. No le prestaré ayuda a menos que la necesite. El viejo genio honrado. Me recuerdas más y más a mi primer marido. Él también perdía siempre. Yo no pierdo siempre. Kit puede empezar con suerte y seguir en cabeza toda la partida. Puede suceder, ¿no es cierto? Claro que podría suceder. Supongo que tú estarás allí para procurarlo. No es verdad. ¿Qué te ocurre ahora? Nada. Qué buen tiempo hace. Sí, ya sé lo que buscas. Salir otra vez a dar vueltas. ¿Dar vueltas? Tú eres quien me manda a Zurich. El negocio es tuyo. En ir a Zurich se tarda cuatro horas entre ida y vuelta. En el almacén tampoco tienes que perder el tiempo. Y siempre te pasas el día entero fuera. Vas a pasear, malgastas la gasolina, tiras el dinero y no haces nada útil. Y por las noches el señor se encierra y se hace el enfermo. No estoy enfermo. Me encuentro bien. Mejor que nunca. ¿Por qué te ríes como un cretino? Si no me estoy riendo. ¿Puedo tomar más carne? Mañana tengo que volver a Zurich. ¿Otra vez? Se han terminado las etiquetas del 49 y hay que llevar las cajas. ¿Por qué no las has llevado esta mañana? No lo sabía. Quieto. ¿Sí? Pero si yo tengo hijos. Franz y Albert. No, no están. ¿Por qué? ¿Acaso han hecho algo malo? Entonces no comprendo por qué me llaman. De nada. ¿Quién era? ¿Qué te importa? No son hijos tuyos. Lo he dicho, cariño. Estoy orgullosa de ti. Estoy muy impresionado. Claro que sí. De veras lo estoy. Y además estoy celoso. ¿Qué quieres que haga? ¿Vomitar? Realmente es impresionante. Tienes que estar muy orgullosa. Ah, es un tipo encantador. No me extrañaría que le nombraran titular del departamento de historia. Departamento de biología. Sí, claro. Estoy obsesionado con la historia. Qué hermosa frase. Estoy obsesionado con la historia. George no está obsesionado con la historia. Está obsesionado con el departamento de historia. George está obsesionado con el departamento de historia. Porque él no es el departamento de historia. Solo está en el departamento de historia. Ya lo sabemos, Marta. Ya hemos hablado de eso mientras estabais arriba. Está bien, querido. No he dicho nada. George está hasta el cuello en el departamento de historia. Es un fósil prehistórico del Departamento de Historia. ¡Eso es George! ¡Un fósil! ¡Un fracasado! ¡Un desgraciado de mierda! ¡Un fósil! ¡Eh, fósil! ¡Eh, mierdecilla! ¿Qué quieres, Marta? ¿Deseas algo? Claro que sí. ¿Quieres darme fuego si no te molesta? No. Todo tiene un límite. Se pueden aguantar muchas cosas antes de bajar un par de peldaños en la escala de la evolución humana, cosa que tú haces. Ahora todavía puedo darte la mano en la oscuridad para que no tengas miedo y hacer desaparecer las botellas de ginebra vacías para que nadie las vea, pero no te daré fuego y no hay nada más que hablar. Eso es todo. ¿De acuerdo? ¡Joder! Me han dicho que jugabas al fútbol, ¿eh? Por supuesto no va a ser fácil, dada su altura. Usted y yo sabemos que es un ambicioso proyecto y en esta zona se alojará la tripulación, ¿verdad? Sí. Verá, señor, se trata de una construcción de diez pisos que debe resistir toda la fuerza del mar. Las corrientes en el océano son frecuentes. Estos apuntes son para el arquitecto. Lo sé. ¿Qué afortunados son los hombres dedicándose a su hobby favorito? Convertir las riquezas del mar en alimentos para evitar que millones de personas mueran de hambre no es un hobby. Bueno, no quería ofenderte, no sé por qué lo he dicho. Espero que aceptes mis disculpas, querido. Lo siento, sabes que lo siento, ¿verdad que me crees? Lo siento, lo siento, lo siento muchísimo. Señora Wallace, ¿sí? ¿Y la fiesta? ¿La fiesta? ¿Qué fiesta? ¡Oh, oh! Ya he encontrado un hobby. Philip Stevens colecciona obras de arte y yo voy a convertirme en la primera coleccionista de botellas en miniatura. Tengo un mini margarita y un mini martini, todo en miniatura. Hasta tengo un mini marido. Vamos, bebe conmigo. No, gracias. Quédate con tu colección. Le felicito por su trabajo, Frank. Sí, muy bueno. Lo incluiré en los proyectos a presentar. Disculpe. 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 ¿Por qué le tratas así? A él le encanta. Siempre se preocupa por ti. Y yo me preocupo siempre por él. Yo me preocupo por él más que tú. No olvides que ha seducido a su mujer. Ya lo sé. Me siento muy sola. Necesito que alguien sea amable conmigo esta semana. ¿Puede ser amable conmigo esta semana? No, me temo que no. No. ¿Qué crees que diría Martín si supiera lo nuestro? Yo creo que no le importaría. ¿Y tú? ¿Y tú? Voy a preguntárselo. Karen. ¿Qué? ¿Me estás haciendo chantaje? Bueno, no tengo a otro a quien hacérselo. No salgo mucho, ¿sabes? Nos veremos en tierra. Es bucear bajo el mar. Es una sensación que no se puede explicar si no se ha experimentado. Es... Es como explorar un mundo que ha estado oculto desde el comienzo de la vida. Es precioso. Alucinante. Yo no lo haría. Me aterroriza el agua. No hay motivo para eso. Bajo el agua es cuando me siento realmente libre. Disculpe. ¿Le importaría apartar un poco el culito, querida? Gracias. Eres muy cruel, Karen. Si yo no fuese cruel, ¿cómo sabrían lo bondadoso que tú eres? Yo soy una pecadora y tú un santo. ¿No ese es el motivo por el que seguimos juntos? Dímelo, si no lo es. Dejaré de hacer el papel de idiota. No impediré que lo hagas. Es el papel que mejor te sienta. Es el motivo por el que seguimos juntos.